Dice Temos con alegría y no por necesidad Al Dios de toda gracia con gran liberalidad Administrando y sirviendo gratitud siempre expresando Al Señor el Creador la ofrenda de nuestro amor Al Señor el Creador la ofrenda de nuestro amor Todo lo que respira alabe a Jehová Todo lo que respira alabe a Jehová Alabate sol y luna y vosotros todos sus santos Alabad y bendecid el nombre de Jehová Alabad y bendecid el nombre de Jehová Nunca escasamente, nunca siempre de corazón Y generosamente Poco soy oración Ayudando y ofrendando Como Dios nos ha enseñado Él nos ve y nos provee Su amor es perfecta ley Él nos ve y nos provee Su amor es perfecta ley Todo lo que respira Todo lo que respira alabe a Jehová Todo lo que respira alabe a Jehová Alabale sol y luna y vosotros todos sus santos Alabad y bendecid el nombre de Jehová 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 Alabad y bendecid el nombre de Jehová